Premios, sorpresas y bingo millonario hacen parte de los eventos que tiene Supermercado y Autoservicios La Quinta para esta fecha de celebración de amor y amistad. Los puntos se duplicarán por 10. Vamos a estar muy pendientes porque a partir de hoy los puntos de Autoservicios La Quinta se van a multiplicar por 10. Lo que es compra que hagamos en el día de hoy hasta el día 20, es decir, si el cliente está mercando y cuando va a pasar el punto de pago, hace su mercado y, señora, usted o el señor se gana 100 puntos, no son 100 sino 1000 puntos. Recuerde que estos puntos son a 30 pesos, o sea, automáticamente descárguelo o lo deja pendiente que no se van a perder para el resto del año. Seis días con los ganapuntos en forma duro, se van a multiplicar por 10. Las compras que hagamos hoy al 20, los puntos van a multiplicarse por 10. Aquellos que ingresaron sus cupones para participar en el bingo millonario que se realizará este fin de semana deben estar atentos porque en las próximas horas podrían ser seleccionados y recibir la buena noticia. Hoy estamos haciendo la elección de los 75 clientes que van a participar en el bingo millonario Hotel Bachué. Vamos a tener, eso es un compartir con los clientes, con Johnny a la cabeza. Vamos a estar ahí, es un compartir con unas degustaciones, es un rato de compartir en el Hotel Bachué de amor y amistad. Vamos a tener una nevera, tenemos televisor, tenemos equipo de sonido, tenemos lavadoras, anchetas y muchas sorpresas más. Pero ahí no paran las sorpresas, descuentos en todos los productos de la canasta familiar también habrá en el supermercado de los barranqueños. Hoy es viernes, entonces tenemos todo en la canasta familiar, el 10% mañana sábado, todo el día. Entonces voy a comprar su vino, sus carnes, sus pollos, el 10% en toda la canasta familiar, más los descuentos adicionales que tenemos del 20, el 30 en detergentes, papeles higiénicos. Le tenemos una muy buena sorpresa, es que estamos invitando a los clientes de autoservicio La Quinta, que hoy es viernes y es un día de mercado. Sábado, descuento del 10% en toda la canasta familiar. Con estas actividades, supermercado de autoservicios La Quinta premia la fidelidad de sus clientes.